Vengo delante de ti Porque ya no quiero fingir Muchas veces he intentado huir Regreso y tú sigues ahí Esperándome, abrazándome Es que tú eres tan bueno Que me haces sentir lleno, yeah Es que no puedo sacarte de mi mente Tú, tú, tú me haces sentir diferente Adorarte que bien se siente Tu misericordia es para siempre No quiero que tú te vayas, no Es que ese amor que tú me das No la había sentido jamás Y es que tú y yo Aunque a veces me ale de ti Tú sigues ahí Esperándome Es que tú eres tan bueno Que me haces sentir lleno, yeah Esperándome Abrazándome Es que tú eres tan bueno Que me haces sentir lleno, yeah Porque conmigo haces sentir lleno, yeah Porque conmigo ha sido bueno, tan bueno Que su gloria no tiene extremo De su amor me siento tan lleno Él solo quiere que le adoremos Tú llegaste a mí, no fue casualidad Tu mano sentí en la soledad Tú me sacaste de la oscuridad Y me diste una oportunidad Tú llegaste a mí, no fue casualidad Tu mano sentí en la soledad Es que tu presencia es tan real Que no la puedo disimular Esperándome Abrazándome Es que tú eres tan bueno Que me haces sentir lleno, yeah Esperándome Vengo delante de ti Porque ya no quiero fingir Esperándome Oye Ahora salgo Sin Tom Ojitos Y la gloria Y honra Es de Dios Oye 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 Oye